¡Una mano al vio! ¡Una mano al vio! ¡Por ese amor altito! ¡Con el concierto! ¡Su hombre cabrón! ¡Pero! ¡A los conciertos! ¡A los conciertos! ¡Siegan! ¡Y ahora y se los amigos! ¡Arriba! 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 Mi madre me dice llorando y camina no toques por ese matador suena la mano mi madre me dice llorando y camina no toques por ese matador por ese amor por ese amor por ese amor no toques por para olvidarlo por ese amor que me tengo yo no toques no toques por para olvidarlo ¡Arriba! 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 lo vacío, lo vacío, lo vacío con ella, con ella, salud ahí está el cocinio cuando se va, no se ni lo que es se acaban las cervezas, se acaban las cervezas se acaban, se acaban, se acaban, se acaban se acaban las cervezas, se acaban, se acaban las cervezas ya se van, ya se van ya se van, ya se van, ya se van operación cantina, operación cantina bueno, bueno, sí, bueno, sí